10. Miradas del Mundo, por León Gieco 1. Hombres de Hierro, 1971 El joven León que abre los ojos y larga su voz 2. Solo le pido a Dios, 1978 Un clásico universal, traducido a tantos idiomas que ya perdimos la cuenta 3. Pensar en Nada, 1981 Una forma de ver la soledad 4. La cultura es la sonrisa, 1981 Eso que vemos es lo que nos une sin distinción 5. Blues de los Plomos, 1982 León mira con ojos de los que arman los escenarios, cantando un tema escrito por su propio asistente 6. Cinco siglos igual, 1992 Una extensa mirada sobre nuestro continente para que podamos reescribir la historia 7. Los Alieris de Charlie, 1992 Todos los colores de los que estamos pintados y pintadas 8. La memoria, 2001 Esa forma de observar la oscuridad del pasado para iluminar el presente 9. Para la vida, 2005 Cómo ser para ver una guerra 10. 8 de octubre, 2011 Ese tema hecho junto a Espineta Que nos enseña a ver hacia adelante y convertir todo, por más duro que sea, en conciencia Mis fuerzas son tus caricias Una noche a la medida Mi naturaleza es el ser semilla La noche a la medida